Buenas, he estado aquí en Más Partidas y hoy ha sido la primera manga de sábado y genial. He salido bien, pero en la primera vuelta me he caído cuando iba a segundo. Y luego tirando y llegaba primero. Y no ha habido el señor notario, pero se ha roto la última vuelta. Teníamos la suerte, pero he conseguido ganar. Muy bien y súper contento que nos ponemos líderes del campeonato. Gracias por ver el video.